Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con ella celebramos la primera victoria de una tenista mexicana durante un gran slam en 20 años en el Abierto de Francia 2020. Hoy al filo, Renata Sarazúa. Gracias por estar con nosotros, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, Renata Sarazúa? Hola, muchas gracias y muy contenta de esta entrevista. Gracias por contactarme. Platícanos cómo son tus días ahora. ¿Cómo son tus entrenamientos? Bueno, obviamente para mí no cambia mucho con lo del virus porque creo que yo tengo una cancha aquí en mi casa donde vivo. Entonces, como que no hay restricciones en el sentido de que los clubes no lo cierran ni nada. Entonces, para mí, mi vida, o sea, como que mi vida en el tenis nunca cambia dependiendo de mis resultados. Yo siempre sigo mi, o sea, mi schedule, mis horarios, mi programación y voy mejorando cosas día con día. Pero son, o sea, siempre el tenis es como un deporte en muchas repeticiones y literalmente hago todos los días lo que hago es entrenar, hacer físico y cuidar mucho mi cuerpo y mi físico para rendir lo mejor posible. ¿En qué consiste tu entrenamiento? Bueno, son diferentes cosas. Creo que cuando estoy en la cancha son muchas cosas de técnica, muchas cosas de estrategia, de aprender cómo jugar de la mejor manera para que me convenga para mi juego. Entonces, más allá de golpes, que creo que eso es algo que desde chiquita lo mejoré. Ya hasta ahorita hay un punto que tienes que ver más allá de solo tus golpes y no estrategia y esas cosas. Y después el físico se hace mucho en el gimnasio. Creo que mucha fuerza, muchas pesas, mucho cardio. Todas esas cosas son, obviamente, un día vas haciendo una cosa, otro día haces otra. Pero para formar una base física muy buena, son varias horas en el gimnasio por día. Pues ya son muchos años, Renata. ¿Cuándo fue tu primer encuentro con una raqueta de tenis? ¿Cuándo dijiste yo quiero dedicarme al tenis? Sí, yo creo que cuando tenía como 12 años, que fue cuando me vine a Estados Unidos por primera vez, fue cuando en verdad como que me comprometí conmigo misma y dije, bueno, creo que el tenis es algo que quiero llevarlo más allá de solo como un deporte por diversión. Quisiera que fuera algo más serio y quisiera tomarlo como una carrera para mí en un futuro. Entonces, mi sueño empezó, yo creo, cuando tenía 12 años. Y cuando tomas la decisión, ¿cómo es empezar a prepararse para ser una tenista profesional? Sí, creo que para mí lo más importante fue la disciplina, de comprometerme conmigo misma, de, bueno, cada día ser disciplinada, cada día dar mi mayor esfuerzo y también creo que mucha actitud. Todo tiene que ver mucho con la actitud que le pongas a cada situación. Y eso fue lo primero que me tuve que comprometer conmigo misma. Pero después de eso, creo que para mí fue muy importante tener un equipo muy bueno, como saber que y confiar en que las personas que están a mi alrededor van a querer lo mejor de mí cada día y me van a apoyar. Entonces, fue como ir encontrando al mejor equipo, ir encontrando a un buen preparador físico, a un buen entrenador y a veces solamente a un buen compañero de vida que necesites ahí a tu lado. Pero sí, definitivamente lo más importante fue como las disciplinas y la manera en que tú enfrentas como el día a día para tus entrenamientos y para tus resultados y para los torneos. Eso en el tenis es súper importante. Renata, platicando con una psicóloga del deporte, pues me explicaba que el trabajo mental de ustedes es muy, muy fuerte porque pues en la vida tienen más fracasos que éxitos. ¿Cómo los capitalizas? Sí, eso para mí ha sido algo que he ido aprendiendo con los años. Creo que yo como soy muy competitiva siempre me ha costado mucho perder. O sea, cuando ganaba antes era como wow, increíble, pero cuando perdía sentía que como que el mundo se acababa para mí. Entonces, para mí el perder ahora lo llevo más como una lección más. O sea, creo que he aprendido muchísimas cosas de todas las derrotas que he tenido con los años y ha habido obviamente partidos que he perdido que me han dolido muchísimo, pero me han hecho, de verdad, me han hecho como muy fuerte. O sea, creo que he aprendido más de los partidos que he perdido a de los que he ganado. Porque cuando gano, pues son muchas emociones y estás contenta y a lo mejor no asimilas muy bien lo que hiciste bien o mal. Pero cuando pierdo me pongo a pensar y con mi entrenador me siento y digo, bueno, ¿qué es lo que me falló? ¿Qué es lo que hice mal? Y eso al día siguiente voy a la cancha y lo mejoro o lo trato de mejorar. Entonces, yo ahora como que el perder no lo veo como algo terrible. Obviamente, por momentos te sientes triste, te deprimes, pero después de eso trato de ver siempre como el lado positivo y trato de pensar en qué me puede ayudar este fracaso en mejorar mañana, por ejemplo. Triunfadora, talentosa, guapa, joven. ¿Cómo hacerle para no despegar los tenis de la cancha, querida Renata? Yo siempre he sido alguien que como que no guío a mi persona en mis resultados. Creo que obviamente cuando te va bien tienes mucha más atención en las redes sociales, en la gente. De repente en Roland Garros y en Acapulco había gente que me escribía que hace años no sabía de ellos y como que yo pensaba que ya ni se acordaban de mí y como que gente que quiere estar cerca de ti en las buenas siempre. Y eso es muy bonito y lo llevo bien, pero también tengo que siempre quedarme con los pies en la tierra y sabiendo que yo lo que quiero, o sea, yo juego para mí y no para dar atención a las personas, ¿me entiendes? O sea, es muy padre que tenga este plus de que cuando me va bien me contacten y estén emocionados por mí, pero al final yo entro a la cancha y juego para yo dar mi máximo y para yo cumplir mis metas. Entonces eso es lo que siempre me mantiene como en el camino y centrada, porque si yo no voy y trabajo duro al día siguiente, pues yo no voy a mejorar y no me va a ir mejor. Entonces siempre trato de pensar así, que lo de las redes sociales siempre es aparte de mi tenis. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla? Es decir, hasta aquí llegué, ¿se acabó? A lo mejor no de tirar la toalla por completo, pero sí ha habido momentos que me ha costado mucho como el levantarme y entrenar y el tener esa buena actitud y de ver todo positivo. Creo que fue como un poco cuando me lastimé y como el empezar de cero otra vez, o sea, el empezar de que hace muchos meses no jugabas y empezar como de poquito a poquito. Hace como dos años que tuve un momento que a lo mejor no me estaba yendo muy bien y la gente esperaba mucho de mí. Entonces entre la presión y entre que me lastimé y todo, como que todo se juntó y para mí fue un poco difícil salir de eso. Pero después, obviamente, me tomé como un momento para, bueno, un descanso de unas semanitas y después me di cuenta que en verdad no podía vivir sin el tenis. Entonces regresé obviamente a las canchas y con más ganas de seguir jugando. ¿Y qué son para ti, pues, por ejemplo, el Premio Nacional del Deporte y todos estos triunfos que has tenido? Ay, súper contenta. Lo del premio para mí fue algo, como dije, bueno, subí un video diciendo y expresando cómo me sentía porque hubo mucha gente que me felicitó y creo que de verdad para mí fue como muy especial. Me puse muy contenta el día que me dieron la noticia. Era algo que yo no me lo esperaba y no me quería hacer muchas ilusiones. Entonces me vino como muy de sorpresa y estoy muy contenta. O sea, es algo que siempre va a guardar como un lugar muy especial en mi carrera y en mi vida. Y sí, es algo que como que nunca, o sea, es algo que ya tienes y nadie te lo va a quitar. Entonces como que nunca lo voy a olvidar. Renata, pues han sido meses complicados, lo sabes, meses difíciles con esta pandemia. Todos estamos afectados de una o de otra manera. Algunas personas perdieron a un ser querido, otras personas se quedaron sin trabajo. Pues la situación económica es más difícil. Tú como una deportista que lucha todos los días, ¿cuál es tu sugerencia para pues levantarnos en esta adversidad? Sí, o sea, son como que son momentos difíciles y son momentos diferentes para todos que creo que nadie en la vida habíamos vivido algo así como lo que estamos viviendo. Pero yo lo que aprendí un poco y lo que como que me motivé a mí misma es decir que como que tenemos que disfrutar mucho el momento y lo que tenemos este día, o sea, hoy, y no pensar en lo que puede pasar mañana o en lo que puede pasar pasado mañana porque son cosas que no podemos controlar. O sea, hay muchas cosas en la vida que están fuera de tus manos y que solo te causan estrés, pero es un estrés como extra porque al final, o sea, no puedes hacer nada. O sea, tú no puedes controlar si alguien le dio el virus o no le dio el virus o si una persona hace esto o lo otro. Entonces, creo que yo lo que me propuse a mí fue que lo que yo pudiera controlar que es mi actitud, mis ganas, mi esfuerzo, el pensar positivo, el comer bien, el hacer ejercicio, todo eso que solo depende de mí, lo iba a hacer de la mejor manera posible y eso fue lo que poco a poco me ha llevado a donde estoy ahorita. O sea, hacer lo que soy, creo que como persona he crecido mucho también para mejor y es porque todos los días he tratado de proponerme eso, de solamente hacer de la mejor manera lo que puedo controlar. Creo que es algo que le podría ayudar a la gente o al menos es mi consejo para la gente. ¿Con qué sueñas, Renata? Yo sueño en, bueno, en ser top 100. Creo que es algo que como tenista todo mundo quisiera hacerlo y estoy muy cerca de eso, pero al mismo tiempo es como cerca y lejos porque todavía, o sea, no me puedo dar el lujo de decir, ok, ya estoy ahí. Tengo que seguir trabajando, obviamente, pero es una meta que me lo he propuesto durante muchos años y que ahora es el momento en donde más cerca he estado eso. Oye, ¿tienes algún ritual, algo especial que hagas antes de cada partido para que te dé suerte, para sentirte más tranquila? ¿Cómo te va con los nervios? Sí, nervios. Yo siempre veo los nervios como algo positivo porque significa que me importa mucho ese partido o ese torneo, entonces a mí siempre me gusta ponerme un poquito nerviosa, pero el ritual que tengo es me gusta mucho escuchar música. Creo que la música para mí es algo, no sé, como que increíble. Me pone como en mi zona y es algo que fuera del tenis, como que la música, o sea, me encanta. ¿Y como deportistas a quién admiras? Bueno, o sea, de tenis admiro muchísimo a Nadal. Creo que Rafael Nadal es como un ejemplo de verdad para mí de la lucha y esfuerzo y actitud que tienes en una cancha, pero en otros deportes, bueno, admiro muchísimo, me gustaba muchísimo Lorena Ochoa, que es de Guadalajara y que jugaba golf. Y más allá de eso, pues creo que, o sea, en cada deporte tengo a uno que siempre como que me gusta ver y me motiva y siento que todos, en todos los deportes, son como un ejemplo de vida que puedes reflexionar y como compararte con ellos en algún aspecto. Vi por ahí que te gusta leer y también hacer yoga. En cuanto a tus lecturas, ¿qué prefieres? De leer, leo, o sea, como que me gusta leer algo que me ayude como al tenis o bueno, a lo que hago. Entonces siempre leo cosas como de, como fuerza, como para ser más fuerte mentalmente, como para ser más disciplinada, cosas que te pueden ayudar a sacar los nervios, o sea, como esos tipos de libros que también, por ejemplo, hay muchas biografías de deportistas, del deporte que sea. He leído, o sea, muchos de esos y es súper padre como, por más que sea un deporte muy diferente, como que al final es la misma mentalidad que un deportista tiene como profesional. Entonces eso es padre como saber que hay gente que siente lo mismo que tú cuando ganas, cuando pierdes, cuando estás nerviosa o cuando viajas y es, me gusta mucho leer ese tipo de libros. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo Asociación de Ideas? Ok, va, perfecto, sí. Disciplina. Tenis. Trabajo. Dinero. Libertad. Fiesta. Reconocimiento. Premios. Fracaso. Actitud. Creo que cuando pierdes, lo más importante es como tener la actitud de recuperarte. Pandemia. Reflexión. Creo que a todos nos dio tiempo de reflexionar algo. Cris. Fuerza. Creo que tienes que tener la fuerza para salir de esa crisis. Sueño. Ganar. Ganar algo. Lo mejor de la vida. Gracias, Renata Sarosúa, por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes de tus pasos. Buenas noches. Ay, no, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por este juego y gracias por, espero que algún día conocer a la gente que me ha estado apoyando porque tengo como muchas ganas de agradecerles todas las emociones tan bonitas que me dieron estas últimas semanas. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Continúen con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!